Camina Mi princesa Ay, qué precioso Que se va a compartir con otros Que vuelva a creerlo de verdad Yo quiero ser un misionero Que mis sueños Que se encierro de mi juventud Vente Oye, dice el miembro de Monema Dicame Vente Vente No, vente Vente Ven Ah No, no ¿Vente? ¿No te conocí? Apenas están disparando Ya llegaron, ya llegaron Gracias por ver el video.